el rey clotario quería un trono costosísimo y personalizado para fabricarlo tenía mucho oro y piedras preciosas pero ningún orfebre captaba la idea de lo que el rey quería el rey por su parte sabía que los artesanos podrían robar parte del oro además de hacer un mal trabajo entonces conoce a un honradísimo artista de la orfebrería que le fabricó no sólo un hermoso trono sino dos ambos del pleno gusto del rey bienvenidos al canal de la sociedad sacerdotal trento conozcamos hoy al orfebre que se hizo santo san el hoy orfebre año 660 el hoy o también eligió que es lo mismo significa el elegido o el preferido san el hoy fue el más famoso orfebre de francia en el siglo séptimo se le llama orfebre a aquellos que labran objetos de plata u oro dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata nació en el año 588 en limos francia su padre que era también un artista en trabajar metales se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y le puso a aprenderlo bajo la dirección de abón que era el encargado de fabricar las monedas en limosso cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería se fue a parís y se hizo amigo del tesorero del rey clotario segundo este rey le encomendó a el hoy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas pero con el material recibido el joven artista hizo dos hermosos tronos el rey quedó tan admirado de la honradez la inteligencia la habilidad y las otras cualidades de el hoy que lo nombró jefe de la casa de moneda todavía incluso a la fecha se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de san martín san dionisio san quintín santa genoveva y san germán la habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo el hoy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte y así aunque vestía muy bien como alto empleado que era sin embargo también era muy mortificado en el mirar comer y hablar y era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba dónde vive el hoy le respondían siga por esta calle y donde vea una casa rodeada por una muchedumbre de pobres ahí vive el hoy un día el rey clotario segundo le pidió a nuestro santo que como todos los demás empleados jurara fidelidad al rey el hoy se negaba porque había leído que cristo recomendaba no juren por nada y además tenía miedo de que de pronto el monarca se le antojara mandarle cosas que fueran contra su conciencia al principio el rey se disgustó pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramentos para portarse bien el hoy se propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera y con los dineros que conseguía pagaba para que les concedieran libertad varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida porque los trataba como un bondadoso padre al santo le llamaba mucho la atención a alejarse del gentío a dedicarse a rezar y a meditar y entonces el nuevo rey dagoberto le regaló un terreno en limusín donde fundó un monasterio de hombres luego el rey le regaló otro terreno en parís y allá fundó un monasterio para mujeres y a su religioso les enseñaba el arte de la orfebrería y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas al cercar el terreno que el rey le había regalado en parís se apropió por equivocación de unos metros más de los concedidos y al darse cuenta fue con el monarca a pedirle perdón por ello el rey exclamó otros me roban kilómetros de terreno y no se les da nada en cambio este buen hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que se le fueron de más con esto adquirió tan grande aprecio por él que lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante un gobierno vecino que le quería hacer la guerra por sus grandes virtudes fue elegido obispo de rouen y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieron en cristianismo porque en su mayoría eran paganas predicaba constantemente dondequiera que podía al principio aquellos bárbaros se burlaban de él pero su bondad y sobre todo su santidad los fueron ganando y se fueron convirtiendo cada año el día de pascua bautizaba centenares de ellos se conservan quince sermones suyos y en ellos ataca fuertemente a la superstición a la creencia en maleficios en sales lecturas de naipes o de las manos y recomienda fuertemente dedicar bastante tiempo a la oración asistir a la santa misa y conmulgar hacer cada día la señal de la cruz rezar frecuentemente el credo y el padre nuestro y tener mucha devoción a los santos insistía muchísimo en la santificación de las fiestas en asistir a misa cada domingo y en descansar siempre en el día del señor prohibía trabajar más de dos horas los domingos cuando ya llevaba 19 años gobernando su diócesis supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero poco después le llegó una gran fiebre convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos dándoles gracias y prometiéndoles orar por cada uno todos lloraban fuertemente y esto lo conmovió a él también y así el primero de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y amar a dios reflexión quién había de imaginar que un platero como san el hoy pasase del taller a la corte y de la corte a la sede episcopal su virtud excelente obró estas maravillas en el taller vivió como cristiano perfecto en la corte como religioso y en la silla episcopal como celosísimo pastor de las almas también podemos nosotros santificarnos en nuestro estado y oficio cualquiera que sea y ejecutando siempre la voluntad divina hacer nuestras obras más preciosas que el oro oración oír señor las súplicas que os dirigimos en la fiesta de vuestro confesor y pontífice san el hoy y librarnos de nuestras culpas por intercesión de quien tan dignamente os sirvió por jesucristo nuestro señor amén